El doctor Casitúa es médico internista y nefrólogo de la Universidad de Chile. Es jefe de la unidad de diálisis del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y se desempeña como nefrólogo en el Hospital Barros Luco Trudeau. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y actualmente es director del Departamento de Medicina Interna Sur de la misma Casa de Estudios. Es presidente del Comité de Nefrología Intervencional, la Sociedad Médica Chilena de Nefrología, miembro de la Sociedad Chilena de Nefrología y de la Sociedad Europea en Nefrología y Diálisis. Muy buenos días, doctor. Adelante. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a la Sociedad Médica y a la organización por permitirme presentar un tema que, más allá de lo interesante que puede ser para el internista, más bien es la complejidad diagnóstica que tiene que ver esta enfermedad. Específicamente porque en realidad, a pesar de ser un grupo muy heterogéneo de enfermedades, todas se caracterizan por una fisiopatología en común. Se caracterizan principalmente por un infiltrado inflamatorio de los leucocitos, de la pared de los leucocitos, infiltrado inflamatorio leucocitario de las paredes de los vasos con daño en las estructuras murales. Y eso es lo que especifica, digamos, que en realidad podemos tener esta enfermedad que sea muy ubicua y podemos tener en todo órgano que tenga un vaso sanguíneo potencialmente susceptible a tener un daño producto de una vasculitis. La epidemiología, como pueden suponer, es bastante errática y algunos números duros en realidad no acompañan a lo que realmente se puede condecir con cada enfermedad en específica. Pero en términos generales se puede definir que más o menos tenemos entre 40 a 60 pacientes por millón de habitantes de año. Y en ese contexto la epidemiología va a ser muy distinta de acuerdo a cuando vayamos viendo cada una de estas entidades. Hace mucho tiempo atrás, ya sea prácticamente 11 o 12 años atrás, en la Universidad de California en la clasificación o el consenso de Chapel Hill, se logró clasificar los criterios diagnósticos de las distintas vasculitis. Especialmente porque existía mucha sobreposición de algunos criterios diagnósticos y dificultades en las técnicas para certificarlos. Y en ese contexto se definieron varios grupos de entidades, dentro de esas probablemente las que ustedes más conocen, que son aquellas vasculitis de vaso grande, como la artritis de la temporal, artritis de Takayasu, vasculitis de vaso mediano, como la poliartritis nodosa, el Kawasaki, o más habitualmente las vasculitis de vaso pequeño, como que pueden ser asociadas a ANCA o no ANCA, como las criogrobulinas, vasculitis, o las vasculitis ANCA clásicamente conocidas por todos. Asimismo, hicieron una serie de recomendaciones con los otros grupos de vasculitis, como pueden ser las vasculitis de vaso variable, las vasculitis asociadas a otros tipos de enfermedades sistémicas, como lupus, artritis reumatoidia, a otras vasculitis asociadas a condiciones específicas, como infecciones, drogas, etcétera, y todas esas, digamos, tienen comportamientos clínicos distintos. En esta presentación, en beneficio del tiempo, vamos a enfocar no solamente algunos tipos de estas vasculitis. Afortunada o desafortunadamente, las vasculitis que nos interesan, por lo menos que nos interesan al nefrólogo, son aquellas vasculitis de vaso pequeño, y esas pueden ser subdivididas, como ustedes bien saben, por un lado en las vasculitis ANCA, como la clásica granulomatosis con poliangeitis, o la granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica, y la granulomatosis con neosinofilia, o el clásico Churk-Strauss. Por otro lado, vamos a tener las vasculitis no asociadas a ANCA, que son aquellas que son las vasculitis por IgA, por ejemplo, enfermadas por crioglobulinas, anticuerpos, antivembrana basal, o incluso vasculitis hipocomplementémica urticarial por C1Q, muy poco frecuente en nuestro medio, pero en realidad son parte de las vasculitis no ANCA. Pero en esta diapositiva, donde nosotros más o menos situamos dónde está el daño de las vasculitis, nos vamos a enfocar principalmente en lo que son las vasculitis ANCA, y aquí vemos que en realidad podemos tener compromiso de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, en realidad un espectro muy amplio de compromiso vascular, que más bien explican, digamos, la heterogeneidad en las presentaciones clínicas de estas condiciones. En cuanto a las vasculitis ANCA como grupo, nosotros podemos ver que en realidad la incidencia es bien variable, y esto ha ido cambiando más o menos desde 1975 en adelante, en donde no solamente hemos tenido mejor consenso en cuanto a los criterios diagnósticos, sino que a partir de 1990 en adelante tuvimos los ANCA positivos, digamos, o los ANCA, los títulos, la serología, la capacidad para diagnosticarlo y la certificación de su patogenicidad en distintos estudios seminales, digamos, que se publicaron en los últimos 20 años. En ese sentido, nosotros podemos tener una incidencia de vasculitis ANCA que va entre 2 a casi 20 casos por millón de pacientes año, y en ese sentido podemos tener algunas variaciones estacionales y cíclicas que tienen relación no solamente con enfermedades infecciosas, a veces incidencia de algunos cánceres, pero también con algunas alteraciones o localizaciones geográficas específicas que tienen que ver también con algunos polimorfismos genéticos que predisponen a tener vasculitis ANCA hasta cierto punto. Pero para nosotros, la vasculitis ANCA corresponde a ser la glomerulonefritis, de nuevo, más frecuente después de los 50 años. En esta cohorte que vemos acá, es la cohorte de Chapel Hill, que es una cohorte que lleva 30 años estudiando las vasculitis, en donde las vasculitis con compromiso renal, desde el punto de vista de todas las biopsias que se han tomado, cerca de 500 a 600 biopsias después de los 40 años corresponden a una vasculitis ANCA. Pero por otro lado, si nosotros vemos el porcentaje de biopsias que se han tomado en todo este tiempo, después de los 40 años corresponden más o menos entre 20 al 25% o incluso más de los porcentajes de las biopsias que se consideran en toda esta cohorte. En esta humilde diapositiva vamos a intentar más bien condensar los conocimientos fisiopatológicos de esta condición y que va a ser importante para explicar algunas novedades en el diagnóstico. Nosotros tenemos como elemento principal el neutrófilo, en donde vamos a tener un cebado o una activación inicial del neutrófilo mediante citoquinas o mediadores inflamatorios, que puede ser inicialmente por enfermedades bacterianas, virus, neoplasias o incluso drogas o alguna otra condición. Y en ese sentido, estas citoquinas se van a unir a un receptor que está en el neutrófilo y lo van a activar. Esta activación va a generar que los antígenos que están secuestrados en el citoplasma de los neutrófilos van a ser expuestos en su superficie celular y algunos pueden ser eliminados hacia el extracelular, estimulando la cascada inmune y generando finalmente lo que son los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Así mismo, y al mismo tiempo, se van a ir liberando distintos factores activadores del complemento y esto es un elemento muy fundamental, parte innovadora, digamos, de lo que es la fisiopatología actual. Especialmente porque se creía que las vasculitis anca no tenían ninguna relación con activación del complemento, pero ahora sí sabemos que existe una activación de la vía alterna. Y por eso, esencialmente, está metida ahí lo que es la convertasa de C3, que va a ser activada y va a generar la convertasa de C5 con dos subproductos principales, que es el C5A y el C5B. El C5A es el principal efector porque va a ser una anafilotoxina, va a tener gran potencial quimiotáctico y por lo tanto va a poder estimular nuevamente a más células inflamatorias, a más proteínas, digamos, inflamatorias y así mismo a más neutrófilos, por lo tanto, generando una cascada inflamatoria, digamos, importante en el endotelio principalmente. Entonces, vamos a tener que el neutrófilo va a generar adhesión y luego diapedesis y después de eso, de la activación, va a generar una gran inflamación, cascada inflamatoria, que va a activar, además de la cascada de la coagulación con fibrinógeno, activación del factor tisular, generar una verdadera telaraña de factores y mediadores inflamatorios que va a generar una anetosis o neutrofilo extracelular traps, que son, digamos, más bien el fenómeno fundamental en lo cual se está sustentando este fenómeno inflamatorio crónico con citotoxicidad directa. Si se acuerdan, por el otro lado vamos a tener la otra porción de C5, C5B, que va a generar el complejo ataque de membrana arriba abajo en la cascada del complemento y va a generar una lesión directa en el endotelio, produciendo más y más inflamación y daño tisular. Para nosotros, los nefrólogos, esto se traduce en necrosis firinoide, por un lado, y la formación de crecientes, por otro. Y como había comentado, entonces, la vasculitis anca son tres grandes grupos, que va, por un lado, la granulomatosis con poliangeitis, la granulomatosis con neosinofilia y la poliangeitis microscópica como tres grandes grupos principales, que son las vasculitis anca. Todas pueden, en mayor o menor medida o con mayor o menor frecuencia, comprometer distintos órganos al mismo tiempo de forma aislada. Y aquí tenemos, digamos, un resumen, pero vamos a ir viendo algunos de estos elementos clínicos que van a ver en las próximas diapositivas. Tenemos la GPA, o la granulomatosis con poliangeitis, que en realidad tiene una incidencia de más o menos 12 casos por cada millón de pacientes. Tenemos 146 o 150 pacientes por año de prevalencia. Tenemos una edad de inicio entre los 40 y los 65 años, más o menos, sin diferencias por sexo. Y se caracteriza esencialmente por una inflamación necrotizante granulomatosa de los tejidos, pero especialmente de los tejidos que están en relación con la vía aérea. Fíjense que la frecuencia de anca, más o menos, está relacionada con PR3 en un 75% y todo el porcentaje restante se puede subdividir en un porcentaje muy pequeño, en anca negativo, pero también en anca con MPO positivo. Vamos a tener compromiso, especialmente desde el punto de vista clínico, compromiso sistémico con compromiso del estado general, disminución o baja de peso, vamos a tener sudoración nocturna, vamos a tener fiebre inexplicada, en realidad distintos elementos que pueden estar concomitante. Pero asimismo, más principalmente vamos a tener compromiso del sistema nervioso central y compromiso de vía aérea superior e inferior. Asimismo, podemos tener incluso compromiso ocular con uveitis o epicleritis. Fíjense que la glomerulonefritis no es un elemento cardinal, aunque sí lo podemos tener, pero no es un elemento que define, digamos, esta enfermedad. Esto a diferencia de la polingitis microscópica, en donde tenemos un poco menos de incidencia, también de prevalencia, pero tenemos una edad de inicio entre la quinta y la séptima década de la vida. Tampoco existen diferencias por sexo, pero a diferencia de la otra enfermedad, tenemos una vasculitis necrotizante, que principalmente afecta al pulmón, tiene capilaritis, y por otro lado tenemos compromiso, digamos, granulomatoso de otros órganos, no granulomatoso de los otros órganos. Y esa es la diferencia principal. La frecuencia de la serología ANCA, fíjense que es un poco menor en cuanto a su relación específica con los ANCA-MPO. Tenemos un 65% de relación con ANCA-MPO, y también un porcentaje muy alto de ANCA-PR3. Y desde el punto de vista clínico, también vamos a tener compromiso sistémico, vamos a tener compromiso también del sistema nervioso central, compromiso pulmonar, y también vamos a tener glomerulonefritis o compromiso renal. Finalmente, la granulomatosis con eosinofilia, mucho menos frecuente, mucho más difícil de diagnosticar, y en donde el elemento principal no es el neutrófilo, sino que es el polimorfo nuclear eosinófilo. Y por lo tanto, esa es la diferencia en donde nosotros clínicamente lo sospechamos cuando un paciente tiene una citocitis crónica, tiene asma recurrente, en realidad tiene fenómenos más bien de vía aérea superior, y asimismo el compromiso renal es muy, muy poco frecuente. Fíjense que la dificultad diagnóstica está supeditada, que existe muy poca posibilidad de diagnosticarla por métodos serológicos. De hecho, los ANCA en su mayoría son negativos, a diferencia de las otras dos entidades principales. Vamos a tener compromiso constitutivo general, vamos a tener compromiso respiratorio, podemos tener compromiso intestinal, acuérdense que se asocian a enfermedades inflamatorias intestinales, podemos tener compromiso miocárdico o pericárdico, podemos tener compromiso muscular, y también, eventualmente, algunos compromisos menores, pero de las articulaciones. Pero la glomerulonefritis no es un elemento cardinal en esta condición. En cuanto a la clasificación, nosotros podemos tener dos tipos de clasificaciones que tienen que ver con la respuesta a tratamiento y cómo se va a ver esto en el mediano y largo plazo. Nosotros podemos ver que, en realidad, en la clasificación clínico-patológica, en donde yo tengo una biopsia y objetivo, digamos que tengo una enfermedad específica, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en la polingitis microscópica, tenemos que los marcadores serológicos, como MPO o PR3, prácticamente van similarmente en cuanto a su aparición. Y eso es una cohorte, esto es una cohorte de Chapel Hill, en donde se excluyeron los pacientes con sospecha de granulomatosis con eosinofilia, y solamente eran pacientes que tenían vasculitis renal. Fíjese lo que pasa con la enfermedad de Wegener, en donde prácticamente el 75% se diagnosticaba con una serología positiva para PR3. Por otro lado, tenemos la clasificación serológica, en donde el paciente va a cumplir criterios diagnósticos, pero no vamos a tener histología, pero sí vamos a tener serología. Fíjense que, en realidad, los pacientes que en donde tenemos un PR3 positivo, cerca de 50 y 50%, un poquito más, un poquito menos, van a tener criterios diagnósticos para polingitis microscópica, así como para Wegener. Por lo tanto, actualmente, la clasificación o el consenso de Chapel Hill sugiere que, en realidad, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico, tanto serológico como histopatológico, sería ideal. De ese modo, yo puedo poner granulomatosis con polingitis, con MPO positivo o con PR3 positivo. Y eso tiene relación, no solamente con la respuesta al tratamiento, sino cómo se va a comportar clínicamente esa enfermedad a lo largo del tiempo. Y así lo vemos. De hecho, si nosotros consideramos los marcadores serológicos, el MPO principalmente va con compromiso renal, con capilaritis pulmonar, pero a medida que se va produciendo más y más daño pulmonar y de vías aéreas superiores, se va haciendo cada vez más positivo la serología asociada a PR3. ¿Qué pasa con los síndromes nefrológicos? En realidad, aquí tenemos de todos los colores, de todos los tipos, de todas las formas, digamos, de síndromes nefrológicos que nosotros podemos querer en una vasculitis anca. Y eso es porque podemos tener hematuria, con dismorfias, podemos tener síndrome de hematoso, podemos tener falla renal, podemos tener oliguria o podemos tener incluso orinas espumosas. Y más allá de eso, es porque nosotros podemos tener un paciente con enfermedad renal crónica terminal en donde nosotros no sabemos la causa y finalmente aparece dentro de su estudio una serología con anca positivo o incluso un paciente con alteraciones mínimas del examen de orina y nosotros dentro del estudio podemos encontrar también proteínura y hematuria o alteración del examen de orina. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que sospecharla en todo paciente que tiene un síndrome urinario o alteraciones asintomáticas desde el examen de orina porque puede tener distintos cuadros evolutivos. Y eso es porque nosotros, la vasculitis anca, pueden andar en cursos, pueden tener reactivaciones y remisiones de forma espontánea que finalmente nos puede llevar a que el paciente lo encontremos ya en una enfermedad renal crónica en etapa de diálisis. Como habitualmente les enseñan, siempre podemos sospechar una vasculitis anca cuando tenemos una rápidamente progresiva. La rápidamente progresiva es un síndrome clínico en donde tiene una consideración anatomoclínica. Un paciente con disfunción renal que tiene una alteración del examen de orina específica, pero asimismo en la biopsia, en la histología, yo le voy a encontrar necrosis, fibrinoide, con o sin crecientes. Pero yo tengo que tener esos dos elementos, o si no, no estoy hablando de una rápidamente progresiva. Y la evolución subaguda quiere decir que en realidad yo necesito tiempo para que se formen las crecientes o que se comprometa tanto la función glomerular para generar alteraciones del deterioro de la creatinina. Aquí más bien un resumen de cómo se manifiestan las distintas condiciones desde el punto de vista clínico. ¿Qué pasa con la biopsia renal? Siempre es una pregunta que nos hacen y en realidad es necesaria la biopsia renal en vasculitis anca. Probablemente todo el mundo pueda tener consideraciones distintas. Para nosotros, en realidad, el valor predictivo positivo del cuadro clínico más la serología es suficiente para entrar al diagnóstico y generar, digamos, el tratamiento específico. Por lo tanto, habitualmente nosotros, nosotros, en centros, digamos, estamos de alta demanda con centros experimentados donde nos llegan muchos de estos pacientes, habitualmente no realizamos biopsia renal a menos que exista duda diagnóstica. Por lo tanto, cuando nosotros sospechamos una vasculitis renal, nosotros les tomamos la serología correspondiente, descartamos que no tengamos otro tipo de vasculitis asociada y en ese contexto nosotros iniciamos el tratamiento y no lo biopsiamos a menos que tengamos alguna condición que dudemos en cuanto al tratamiento, diagnóstico o manejo del paciente. Pero por otro lado, si yo tengo una presentación de vasculitis renal pero tengo marcadores serológicos negativos, yo voy a ir a buscar el diagnóstico al riñón porque probablemente ahí es donde voy a encontrar una respuesta para saber qué es lo que tengo. Dos escenarios completamente distintos. Con respecto al tratamiento, en general, la vasculitis anca tiene varias fases de tratamiento en su evolución. Una fase de inducción, una fase de mantención y en todos vamos a tener distintos esquemas. Por un lado, un esquema en base a corticoides en dosis decrecientes y por otro lado, en base a alquilantes y anticuerpos monoclonales como el rituximab y otros en realidad. De mantención, tenemos algunos otros fármacos, no va a ser el motivo de esta presentación, pero en realidad son cosas que hay que considerar. Dentro de los estudios más seminales o más importantes que han ocurrido dentro del tratamiento de las vasculitis anca, podemos tener el estudio Cyclops, un estudio grande en donde logró definir que tanto dosis endovenosas de la ciclofosfamía versus las dosis orales son eventualmente iguales para inducir la remisión en los pacientes con vasculitis con alguna diferencia en cuanto a dosis acumuladas, toxicidades, quizás recurrencia, entre otras cosas, que la podemos discutir después si existe tiempo para las preguntas, que no creo que existan. Pero por otro lado, podemos tener, digamos, estudios asociados a lo que posicionó el rituximab como parte del tratamiento más bien, también ahora clásicamente que se ocupan dentro de las vasculitis anca con el estudio Rave, el Ritus Bas y otros que fueron publicados en el New England con evidencia muy fuerte y es parte de lo cual nosotros la utilizamos para inducir a los pacientes. Y me gustaría detenerme algunos segundos en lo que es el PECSIVAS. El PECSIVAS probablemente porque es el estudio más grande de vasculitis anca que se ha hecho hasta el momento. Cerca de 700 pacientes que se reclutaron, un estudio multicéntrico, internacional, gigante, en donde en realidad se sacaron varias conclusiones pero el objetivo del estudio era si es que pacientes con vasculitis anca que tenían compromiso renal pero con velocidad de filtración glomerular menos de 50, con o sin hemorragia alveolar, los pacientes podían tener efectos positivos de cuando yo los someto a plasmaféresis versus a no plasmaféresis. Un diseño muy complejo en donde los pacientes fueron randomizados una rama plasmaféresis versus no plasmaféresis y en un diseño factorial de 2x2 en realidad fueron también subrandomizados a aquellos pacientes que iban a dosis de esteroides en dosis estándar y otros que fueron randomizados a dosis reducidas. Y en realidad el outcome principal que era si efectivamente la plasmaféresis servía para algo demostró que en realidad en esta cohorte de pacientes no servía para nada. En realidad no se vía en cuanto al outcome primario que era disminución de la mortalidad o disminución de la enfermedad renal crónica terminal. Y finalmente el advocate que es el estudio de abacopan. Si recuerdan el complemento C5 era un elemento principal que activaba digamos la cascada del complemento. Entonces tenemos que en realidad inhibir el receptor de abacopan el receptor de C5 en los neutrófilos mediante una molécula como el abacopan podía eventualmente disminuir o favorecer outcomes en algunos pacientes. Este es un estudio grande también 330 pacientes que fueron randomizados a corticoides en dosis estándar versus abacopan para inducir la remisión. Y eventualmente se vio que a los 6 meses la inducción de la remisión era prácticamente iguales en ambos grupos. Y eso tiene que ver en realidad en que en un futuro probablemente yo después no tenga que inducir con prednisona sino que voy a inducir después con abacopan más algún otro fármaco asociado. No puedo irme sin hacer alguna mención honrosa a lo que es el anticuerpo antimembrana basal y por supuesto en ese sentido tiene una denominación histórica. El anticuerpo antimembrana basal o la enfermedad de Goodpasture o el síndrome de Goodpasture fue principalmente o inicialmente caracterizado por Goodpasture en 1920 hace muchísimo tiempo atrás y fue perdido digamos después de mucho andar hasta que fue resucitado por Stanton y Stange en donde demostraron que en realidad 20 o 30 años después de la primera descripción de Goodpasture encontraron y caracterizaron que existía un grupo de pacientes con hemorragia alveolar y glomerulonefritis y que eventualmente tenía un escenario muy distinto a cualquier otra enfermedad que estaban sospechando en ese momento después de la dos de la de la perdón después de las infecciones o de las pandemias después de influenza tipo de distintos tipos que han ocurrido en el pasado y después se caracterizaron bien en el kit international hace mucho tiempo atrás en donde se les dio digamos un esquema de consenso y diagnóstico de esta membrana de esta entidad como enfermedad por anticuerpo antivembrana basal glomerular en cuanto a su incidencia son enfermedades muy muy poco frecuentes menos de dos casos por millón de pacientes años con algunas variantes en los últimos 10 años en esta cohorte que fue publicado en el C.Jason pero lo que sí sabemos es que en realidad tiene dos curvas digamos de presentación una curva entre los 30 y los 40 años y otra curva entre los 60 y los 70 años la primera curva tiene un síndrome se caracteriza habitualmente por la presentación como un síndrome de riñón pulmón más frecuente en hombres y en los pacientes más añosos se presentan como glomerulonefritis aguda esto no es una torta más bien es una mala foto de un glomerulo pero en realidad me interesa que estamos viendo lo que es la membrana basal la membrana basal es una es una maraña de colágeno tipo 4 en donde esa colágeno tipo 4 tiene varias hebras que son más bien colágeno tipo 3 4 y 5 finalmente colágeno tipo 4 con hebras tipo 3 4 y 5 y la hebra número 3 tiene un dominio no colagenoso que es el cual es el antígeno de good pasture es el cual en donde se forma y se presenta a la circulación a los linfocitos T a los linfocitos B y son capaces de generar anticuerpos contra este dominio no colagenoso del colágeno tipo 4 y en ese contexto es más bien donde se genera el daño y compromiso renal y pulmonar porque también existe la misma condición en el pulmón la mayoría de los pacientes se van a presentar como una rápidamente progresiva un porcentaje alrededor del 50% van a tener hemorragia pulmonar asociada y una minoría muy discreta entre el 5 y el 8% se cree que pueden tener alrededor de hemorragia alveolar aislada dentro del criterio diagnóstico del manejo cuando nosotros sospechamos una glomerulonefritis con compromiso pulmonar nosotros en realidad vamos a ver que vamos a tomar la serología vamos a sospechar antimembrana basal anca probablemente un lupus o alguna contracondición de acuerdo a las características clínicas del paciente y después de eso vamos a ver si es que a nosotros nos llega la serología inmediatamente o si no vamos a tener que actuar en el momento de forma empírica obviamente esto requiere harto juicio clínico y ojalá tener todos los datos sobre la mesa para poder actuar de esa forma algunas variantes en realidad nosotros podemos tener doble positividad en un paciente específico podemos tener anticuerpos antimembrana basal positivo y anticuerpos anca positivo la importancia es que tiene pronóstico en cuanto a cómo se va a comportar ese paciente en el mediano y largo plazo y habitualmente en un principio se comporta como vasculitis antimembrana basal y en el largo plazo se comporta como vasculitis anca me gustaría definir hablar algunas palabras sobre las vasculitis de vaso pequeño que son más bien las vasculitis asociadas a complejos inmunes y esta foto no es para asustarlo pero en realidad es para demostrar que las glomerulonefritis se pueden presentar independiente de la causa de exactamente de la misma forma y obviando el lupus los complejos inmunes asociados dentro de eso está la nefropatía por IgA que es fundamental comprender que puede generar vasculitis amplias con compromiso pulmonar compromiso intestinal y compromiso cutáneo y sin duda compromiso renal para nosotros la nefropatía por IgA en su contexto más aislado digamos es la glomerulonefritis primaria más frecuente y a pesar de lo frecuente que es no sabemos bien cómo tratarla existen causas secundarias que pueden estar relacionadas con enfermedades de la piel enfermedades gastrointestinales cirrosis hepáticas enfermedad celíaca entre otras cosas algunas infecciones existe cierta predisposición genética se cree que el 10% de estas enfermedades pueden tener alguna relación o clúster genético hipertensión arterial es habitual y aquí tenemos algunas condiciones asociadas las cuales hay que ir a descartar en muchas de las ocasiones la inmunopotagenia hasta ahora hemos estado comprendiéndola cada vez más ahora sabemos que existe una inmunoglobulina A que está pobremente galactosilada en su región bisagra y por lo tanto se forman anticuerpos antiglicanos y estos se generan un complejo antígeno anticuerpo que son capaces de depositarse en los distintos digamos tejidos y dentro de eso el riñón piel intestino entre otros lugares ¿cuál es la conducta habitual? por un lado nuestro objetivo es que el paciente tenga proteinuria menos de un gramo pero si el paciente tiene proteinuria sobre un gramo nosotros vamos a activar todo lo que es manejo habitual de la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica que baje de peso vía saludable bloqueadores del RAS y otros antiproteinúricos que podemos utilizar y si el paciente persiste con proteinuria sobre un gramo nosotros vamos a ir a echar mano a los algunos inmunosupresores que funcionan en realidad con resultados bastante dudosos hasta la fecha y finalmente las crioglobulinas que en realidad las crioglobulinas corresponden a una enfermedad que dentro de todo son poco frecuentes pero siempre hay que sospecharlas cuando nosotros tenemos unas vasculitis en donde los diagnósticos se nos están quedando chicos 50% pueden ser sintomáticas existe una triada clásica pero esencialmente se caracteriza por púrpura y atralges algunos síntomas constitucionales y pueden tener neuropatía periférica tiene alta relación con virulopatitis C o algunas otras condiciones asociadas como enfermedades reumatológicas como un siegren 10% son esenciales eso quiere decir no encontramos causas específicas y podemos tener algunos otros elementos definidos desde el punto de vista clínico podemos tener neuropatía periférica como les había comentado necrosis de ortejo necrosis acral entre otras cosas hemorragias pulmonares muy ocasionalmente el estudio está orientado a definir cuál es la causa digamos que nos está generando estas crioglobulinas y aquí tenemos un cuadrito más bien resumen más bien porque esto orienta el tratamiento y orienta digamos la búsqueda y la pesquisa del manejo de estos pacientes el tratamiento obviamente va a ir supeditado a la entidad que nosotros estemos considerando como la causa de la crioglobulina pero cuando nosotros tenemos una crioglobulinemia esencial habitualmente utilizamos corticoides rituximab y eventualmente plasmaferes eso quería comentarles muchas gracias por su amable atención